La suerte que tenemos dentro de lo que es la situación es que jugamos en casa, el último partido que nos queda. Ya tuvimos otro partido ayer que fue un partido positivo y creo que al final para que nos vaya mal los demás tienen que puntuar. Y nosotros si ganamos lo que tenemos que ganar no tendremos problema en quedarnos en esa división, con lo cual vamos confiados. Creo que el momento es un momento importante para nosotros, pero nos la jugamos donde queremos jugar, en la que es en casa. Los que hemos estado en situaciones de descenso sabemos que las cosas no cambian de un día para otro, son dinámicas. Y al final aunque traiga esa gente, aunque las cosas mejoren, pues es un proceso de cambio que es lento. Y al final yo personalmente me esperaba que no fuera fácil, creo que nunca vendí que fuera a ser fácil. Y bueno, creo que hay que jugársela con lo que tenemos y estamos, como te decía, muy confiados porque pienso que el equipo ha respondido bien y la gente nos ha apoyado. Pero yo me quedo con las cosas tan fiel que hemos hecho, es decir, yo creo que primero ha llegado un inversor que ha puesto 20 millones. La realidad es que la situación económica del club era dramática y se salvó el club. Creo que en segunda la receta, y no vamos a reinventar la rueda, es la de saber competir, de saber dejarlo todo en el campo. Y no es tanto de jugar bien o de ser un equipo bonito, sino que un equipo rocoso, incómodo, serio, y es un poco el camino que queremos seguir. Y ya sabes, digamos, qué perfil de gente queremos traer. Y luego, como te decía, la ventaja es que hemos fichado a seis ojeadores a tiempo completo. O sea, hay seis personas, cada uno en su zona, que ve partido todo el día. Entonces tenemos bastante más claro cuál es el mercado, tenemos bastante más claro cuáles son las oportunidades, y obviamente hemos avanzado mucho. Tenemos cosas avanzadas que obviamente, bueno, pues están paradas por la situación en la que tenemos. Pero creo que mientras en enero tenía que ir a suplicar a la gente casi que viniera a Mallorca, ahora la gente quiere ir a Mallorca, porque es un proyecto serio, se respira seriedad, dábamos incluso cosas que antes no nos daban, como la final de la Copa del Rey. Esos son señales de que nuestro club es un club que se percibe como un club serio, y la gente quiere ir a un club serio.